La orquesta más alegre de la región, Lima, provincia, con ustedes, Odecaví. Si ahora, esta canción, para Fernando Morales, el patasino de oro. Escúchala, Fernando, escúchala, para ti con mucho sabor. Cuando leas esta carita, yo ya estaré ya muy lejos. Llenando de las estrellas, alumbrarán mi camino. Y lloraré como un niño, porque perdí tu cariño. Y la mano arriba, la mano arriba, de aquí para allá, de aquí para allá. Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz. Y tú al leer, mi carta final, comprenderás que no rompí el juramento. Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz. Y tú al leer, mi carta final, comprenderás que no rompí el juramento. Y tú al leer, mi carta final, comprenderás que no rompí el juramento. Al ir, mi carta final, comprenderás que no rompí el juramento. Y yo ya estaré ya muy lejos, caras'. Y yo ya estaré ya muy lejos, y en la noche las estrellas. Alumbrarán mi camino, lloraré como un niño, porque perdí tu cariño. Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Son de Cali Internacional No te molesta Sonido chufla Escúchalo chufla Esto es son de Cali para ti Luchito de Rosa A la gente del sonido chufla Donde te hará Luchito de Rosa